Yailin adquiere enorme penthouse valorado en 700 mil dólares, está barato, no rompe ojo con eso. Dime, Villalona. Bueno, Yailin no está fácil. Para los que pensaban que la urbana Yailin estaba en olla, pues las cosas parece que no son así, ya que la urbana acaba de adquirir un lujoso penthouse valorado en unos 700 mil pesos, 700 mil dólares. Pero bueno, lo importante es que Yailin consiguió ese carísimo penthouse. No. Pero, vamos, dime, Angelizalo. No, eso no es caro. No, pal, pal, pal. En el ámbito que ya se vende, Villalona, ese penthouse no es caro. Porque, por ejemplo, no, eso no es caro. Te estoy diciendo en el ámbito que ya se mueve donde los penthouse son de 3 y 4 millones de dólares para adelante. La gente que con eso ya nos rompe ojo, con penthouse de 700 mil dólares. Entonces, la vaina es usted meterse a la M, millones, ¿entiendes? Usted está en los miles todavía, penjado de 700 mil dólares. Eso no rompe ojo. En el ámbito en el que ella pretende pertenecer, ¿entiendes? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el que vive Fox? Ay, ella ni a Fox o Paco, porque el de Fox que cuesta 2 millones de dólares. Entonces, no Paco. El de Adonis cuesta también. No fue en 2, 2 y pico, el de Adonis también. Nada más bien. Bien, entonces, en el ámbito que ya se está manejando, y el del alfa, se está hablando de millones y usted está quedando en 700 mil. No, eso no impacta. En el ámbito en el que ella se mueve, no rompe ojo. Por eso te digo. El camarón tiene uno de seis. Ey, diablo. Va a seguir, amable. Bullying 2.2. El de Adonis cuesta tiene un pejado de 6 millones, por favor. Hay que verificar eso. Mil litros de la lengua. Cinco minutos, no hay un poquito que ha pagado. Hablamos ahorita, hablamos ahorita de la libertad de expresión. El de Adonis, el de Adonis, que fue el último, que fue como 2 millones y pico, que eso fue una sensación, ya tú sabes. 2 millones y pico, pero 6, amable. Bullying 2.0, así no. Te toca, José Bullying 2.4, te toca darle 25. Cuesta para que duarte. Y Alessandra, 2 millones también. Y abusador. ¿Qué 10 millones de qué? 2 millones. 2 millones, Sandra. Entonces, ¿dónde? Dice que 900 mil dólares costó el de él. Entonces, en el ámbito donde se manejan estas personalidades, estas personalidades del ámbito donde ella quiere pertenecer, eso no corre, ya le indique 2, di que 700 mil dólares de un pejado. No, usted ahí no, no está, di que, di que, di que. Como es, llenando expectativas de que, di que, di que rompiendo ojo con eso, déjese de eso, usted le rompe ojo a la vecina luminera que usted tenía, que vive ahí en el barrio, y bueno, pero a la alta alcurnia. No, a mí no, mi amor. No, no, no le rompe ojo, di que con 700 mil dólares, déjese de eso. ¿Entiendes? Esa es mi opinión. ¿Qué te opinas, Arimanda? No, que eso está bien, porque para que Yaili lo... Está bien. Sí, para que Yaili lo gaste, pero lo primero es, si lo compró, felicidades. Porque hay que ver, yo le he dicho que todo esto hay que agarrarlo con pinza, porque cuando viene a veces eso, ¿qué sabe? No le llegó a Alessandra, de Alessandra te cuesta a dos. Escucha, si es un intercambio, es que fíjense, señores, yo le decía a ustedes, y se lo he dicho aquí siempre, todos los urbanos tienen algo, como en Instagram todos somos ricos, no hay nadie pobre, en la música urbana también no hay nadie pobre, y muestra de eso fue, donde todo quedó claro fue en la pandemia, donde muchos que vivían hablando, que gastaban, que tenían ricos, que tenían mujeres, andaban vendiendo motores desesperados, a los videos andan ahí, es cosa mía o no, es verdad o es mentira, o sea, a los dos meses de estar trancado, ya había gente que se estaban tirando un lazo. Hubo un lío, no sé si se acuerdan, del cherry Kiko por un cripto, que el cherry no se lo quería devolver. Dos millonarios, entonces, esta gente, que tú lo ves, que todos nos preguntamos, ajá, ¿de dónde sacan el dinero? Porque la pregunta que yo me hago, Yaili, ¿de dónde tú sacaste, qué sé yo cuántos mil dólares, para comprar un penthouse? O sea, hiciste una gira, hiciste un negocio, hiciste conciertos, ¿cuántos conciertos? Explícame. Ah, 700 mil dólares. Al fin y al cabo, todo eso, en su gran mayoría de veces, queda al desnudo, porque siempre viene una situación que desnuda la realidad. ¿Quién fue que usted dijo cuántos millones fue? Dicó por un pejado, fuck, ¿no fue? Fuck, y había. Pero yo había, fuck, un millón que el otro día hizo un video, me salió en las redes donde hablaba que se mudó en una casa. No, no. De dos niveles. No, 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 eso era contenido. Ah, bueno. Eso era porque eso era la checha, que él se dejó de echar y de, 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 que te vino acá, por eso el contenido de, 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 que va. Claro, amor. La casa, supuestamente la casa era para nuevas instalaciones, pero parece que cambió de idea. Ah, usted ve ya, entonces, hecho para atrás. Pero lo que te digo y tú sabes. ¿Para una casa grande? Sí, sí. Pero lo que yo quiero dejar claro es que la persona entienda que ojalá el deseo nuestro es que Yailin el dinero que consiga lo invierta, porque más penoso sería ahorita cuando se vaya esa fama, esa atención, no me gustaría ver más videos de Yailin, por ejemplo, en el pica pollo de los minas, que esto ni que aquello. Sería bueno que ella invierta su dinero así en inmobiliaria. Si se para el ayiguado. ¿Eh? O así para, no sé. ¿Cómo? En olla y con cuadras en el pica pollo de los minas. Sí, pero no es lo mismo tú en un ayiguado que en un cg atrás o en una pasola. No es lo mismo. ¿Eh? Sí, no es lo mismo. En el pica pollo de va Mable, que va siempre ahí con la familia. Mable, va y dame de 180 de frito con carne y los hijos de completo. ¿Es o no? Dígalo. Dígalo. Ah, no se escucha. Cántalo, cántalo. Entonces, ojalá que lo siga invirtiendo ahí. ¿Eh? Diga. Ah, que esa sí, dice. Dice, vuelvo ahí. Entonces, ojalá que lo inviertan ahí. Todos los urbanos. Inteligentes. Exacto. Que sean inteligentes en su inversión. ¿De dónde sacó el dinero? De la cotilla. ¿De dónde? Creo que le dejó a Tecachi. ¿No lo dejó nada, no? Eso, eso está. Eso del penthouse de ella, esta noticia, está en veremos. Yo, 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 ahora mismo, no lo, eso, eso, ahora mismo yo lo cuestiono, de que sea real. ¿Habrá un nuevo colaborador? No, no hay colaborador. Yo cuestiono que es sucia real. O que le puso sopita. Por ejemplo, yo tuve, yo de intrusa. ¿Tú no crees que tal vez uno critica mucho y dice que ella no es inteligente, que no guardaba lo de ella, lo que estaba derrochando dinero? Pero es que ella, pues, es que ella puede guardar, es que ella puede guardar, es que ella puede guardar, pero 700 mil dólares al final son 700 mil dólares. Pero sabrá, ella y gancho que hizo, que parezca, y usted no está haciendo gira internacionales para juntar tanto dinero, usted lo que usted lo que se le meten es 100 mil gente en Instagram, en Instagram no paga por eso. ¿Me entiendes? Y ha cogido un par de views en YouTube y YouTube no le va a generar, con todo su view que ya ha cogido, 100 mil dólares. Y una con la deuda que ya debe, o sea, lo que estamos calculando no es que ya no pueda, lo que estamos calculando es, si es real, de donde salieron 700 mil dólares. Porque son 700 mil, no son 100 mil y 200 mil. Y tampoco prestamos, porque los guancos tampoco están prestando de cívico, porque tú eres fulano. ¿700 mil o un banco o no? Porque tú eres fulano. Tema, yo voy a anunciar algo aquí, atención producción, denme cámara. Pero, avente, avente de interés. Yo no lo quería decir, no lo quería decir, pero yo adquirí en Catcana una villa valorada en 2.8 millones de dólares, ya, para que lo tengan ahí, atención, más adelante le voy a decir. ¿Cuánto es 700 mil dólares en peso? ¿Cuánto es 700 mil dólares? ¿Cuánto es 700 mil dólares? ¿Cuánto es 700 mil dólares? ¿Cuánto creen? No está bien, hermano. No, no, yo no he dicho nada. Usted lo duda. No, yo no he dicho nada. ¿Y usted? ¿Qué? Es que ni su apogeo ya ha generado ese dinero, hermano. Pero es que, ¿y qué? Y con lo que ustedes están creyendo que Yayling, que Yayling es una mina de oro. ¿Paris a dónde? Pero esa mujer, esa mujer, esa mujer, de verdad, decoraciones de una casa. ¿Ne entiende? que sea lo que le estoy diciendo que ni en su apogeo porque en su apogeo ella tampoco ha hecho grandes cosas para buscarse tanto dinero tampoco así ni en esa área ninguna nosotros si miramos los números de ella en línea no es eso a no le regaló un 20 y se lo quitó que decirlo ya no estaba facturando y entonces esa cantidad de dinero y ahora en los últimos años en el que yo he dicho que lo único que verdaderamente ha valido la pena por parte de ella el link que ya ha hecho con la canción mucho doblo y con todo eso olvídate que ella no ha generado pero esa torre no de toxic road cuidado entonces disfruta soltería cuidado o algo así sí yo no lo dudo porque yo te voy a deshago por ejemplo una manutención vamos a poner de 4 mil 5 mil dólares un ejemplo aquí tú sabes cuando son 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 doscientos y pico y una muchacha para beber leche tú sabes cuántas latas de leche son es la cuenta que se compra con doscientos y pico entonces está bien cuando viene a ver fue ahí la pegó pero claro claro que sí no es de tóxico no tan picante están poniéndole sopita en esto de las redes alterando el contenido y ahora poniendo sopita o sea eso me gusta vídeo los humanos todos son ricos todos tienen 4 todos también eso es una vaina única una vaina de nivel dio y tuve que la mamá todavía vive en el barrio la gran mayoría tú sabes también y después tuve que duran tres meses sin estar pegado y ya tú lo ves que la gipeta la van bajando